Hola amigos, yo soy Javier Mota, estamos aquí en Los Ángeles, California, en un hotel totalmente nuevo. Lo acaban de renovar y estamos aquí para la presentación de la tercera generación, podemos decir, de este crossover mediano de Infinity. Que como saben, cambió la nomenclatura antes, esta se llamaba Q35, luego pasó a Q37, y en esa época esos números correspondían a la cilindrada del motor, 3 litros, 3.7 litros. Pero ahora no, ahora corresponde el lugar que ocupa en el line-up de modelos de Infinity, así que ya tienen la Q30, esta es la Q50, tienen la Q60 y la Q80. Son muchos números y letras que a veces hay que hacer pausa para recordarlos bien, pero bueno, este es un modelo totalmente nuevo, una plataforma totalmente diferente, que de hecho es la que comparte con el grupo Daimler de Mercedes-Benz, que también con la cual fabrica, con la sociedad con la cual fabrica la Q30. Pero este modelo, a diferencia de la Q30, tiene muchas cosas que son en realidad características de Infinity. Tiene por ejemplo la tecnología ProPilot Assist, que es de conducción autónoma y funciona idealmente en situaciones de tráfico pesado en la ciudad o en un highway, y también en carretera en distancias largas. Otra de las grandes novedades de este vehículo es el motor Bici Turbo, que es un sistema de compresión variable en el turbo cargador, que aunque reduce la potencia en cantidad de número de caballos de fuerza en comparación con el motor B6, aumenta considerablemente la torsión. Y además, al ser un vehículo que, aunque es más grande, es mucho más ligero, ese balance realmente se refleja en mayor potencia real, se puede decir. La aceleración es muy precisa, se puede decir casi agresiva cuando está en carretera, cuando por ejemplo quieres adelantar un vehículo en la carretera. Realmente responde muy bien y es mucho más que suficiente para este tipo de vehículos, crossover, mediano de lujo, que casi para uso familiar, aunque obviamente tiene su condición de manejo deportivo, porque también tiene las paletas de cambio detrás del volante, y se puede conducir de una manera un poco más dinámica, digamos. Vamos a ver el interior también, porque es donde está la mayor parte de novedades. Y bueno, como pueden ver, una combinación de materiales muy interesante. En este caso, aquí vemos que tiene este incierto de piel, que para mi gusto funciona mucho mejor. Hay un modelo que lo tiene en suede, en gamusa, y el único color azul, que obviamente no va a combinar perfectamente con todos los otros tonos. Este tampoco tiene la combinación de costuras de diamante en los asientos, ese es un nivel superior. Pero en general muy bien equipada y tiene un rango de precio muy amplio también. Así que, ¿cuál es la estrategia de una marca como Infiniti? A veces la gente se pregunta, ¿por qué Nissan, Honda, Toyota lanzaron, o ahora Hyundai con Genesis, lanzan marcas o divisiones de autos de lujo? Y es precisamente por eso, porque quieren ampliar el espectro de consumidores a los que pueden llegar con sus modelos. Y en este caso, quiere llegar un número mucho más amplio de consumidores. Y con esa combinación de tecnología, de ingeniería, del diseño, que es muy agresivo, también seguramente lo van a lograr. Y este segmento es el de más crecimiento en Estados Unidos. Realmente, en este momento, yo creo que cualquier fabricante que ponga un modelo que tenga características suficientemente buenas va a ser un éxito. Una cosa, si podemos ver acá, que no me convence mucho todavía. Ellos tienen la teoría de que esta combinación de pantallas es lo que la gente está buscando en un modelo, porque la mayoría de las personas quiere tener el sistema de navegación fijo, digamos, allá arriba. Ah, tiene el sistema de audio Bose también, muy importante. Entonces, decía, la teoría es que mucha gente quiere el sistema de navegación fijo acá y el resto de los controles acá abajo. Pero, para ser totalmente honestos, este sistema es de una generación anterior y ya incluso Infinity ha prometido que en los años subsiguientes de este modelo, esto va a cambiar. Por ejemplo, no tiene Apple CarPlay tampoco, es una cosa que no han podido incorporar todavía. Pero tiene muchas otras cosas que seguramente le van a convencer a muchos consumidores de Infinity. Y bueno, como dijimos, vamos a ir a manejar a los cañones de Malibú, a hacer un poco más de pruebas y la vamos a disfrutar mucho allá. Así que, por ahora, eso es todo aquí desde Los Ángeles. Nos vemos la próxima vez desde cualquier otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!